Hola Bueno me compre esta bicicleta Es una mongoose brawler No me costo La compre en Walmart Y pues la bicicleta traia este manual Con gusto Traia Este protector Que se lo quite No me coste Esta cosa Que va enfrente Y esta cosa de atras Que es un reflejo No me coste No me coste Entonces yo se trata Para deje de sin esas cosas Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!